Una motocicleta tipo Pasola, con número de placas 586 CKS, conducida por el joven Estuardo Castañón, colisionó con un automóvil color gris con placas particulares 983 BTF, en la 4ª calle, zona 4 del municipio de San Pedro, Zacatepeques. Según testigos, el hecho se debió a que el conductor de la Pasola quiso rebasar al automóvil, sin percatarse que éste viraría a la izquierda, provocando que la motocicleta colisionara. Pues como te digo, igual por inconvenientes de esa onda, de atrasos de trabajos de la universidad y tanta onda, y por, como te digo, de querer ganar tiempo, me fui un poquito rápido, pero no vi a tiempo el pie de vía de aquel vaos. El joven motorista presentaba raspones leves en diferentes partes del cuerpo, quien se negó a ser trasladado al Hospital Nacional de San Marcos. No, solamente el vehículo donde llegué a tener el impacto es el compañero que está aquí a la par mía. Pero ya de lo contrario, todo está bien, gracias a Dios. ¿Se golpeó con los vehículos? Pues daño solo materiales y de ahí un pequeño raspón en el área del codo y dolor en la cintura, pero todo está bien. Pues vamos a ver cómo procedemos, aquí solo vamos a ver que un chequeo aquí donde la cruz roja y luego veremos qué pasa, pero gracias a Dios, pues veremos a ver qué pasa todo tranquilo. Tras varios minutos, el acuerdo entre ambos pilotos fue que cada uno se haría cargo de los daños de su vehículo. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito observaron lo ocurrido. Reportan para 4 News, Luis Fuentes y Ericsi Fuentes.